Que llegue la hora de dormir, se ha convertido en un verdadero ritual. No sé si ustedes hacen todo esto, pero lo que está claro es que el calor ya generó la aparición de varias técnicas desesperadas y algunos accesorios fríos ahora para refrescar nuestra cama. Está complicado, estoy durmiendo en el sillón, en la terracita, no es muy grande, pero está al lado de la ventana y está más fresco. Dormir sin nada, estaba pelada. Durante la noche vamos a tener mínimas que van a superar los 25 grados, sobre todo de la noche de miércoles a jueves, por lo menos el pronóstico hasta ahora, son situaciones que hay que estar muy atentos. Acuérdense que en la región metropolitana estamos en alerta roja por calor extremo, pero lo bueno es que la imaginación es infinita. Hay formas de refrescar nuestra cama, unas artesanales como estas y otras más elaboradas, así. Vamos con lo artesanal. A ver, lo primero que puede hacer es helar las sábanas. No dura mucho el efecto, pero al menos ayuda a sentirnos más frescos. Lo otro es poner estas compresas frías que se compran en la farmacia, en el congelador, para luego temperar nuestra almohada. Ahora hay que tomar algunas consideraciones. En general la temperatura durante la noche en el cuerpo humano va variando, no es igual y a ciertas horas hay más temperatura, pero durante la madrugada disminuye. Y eso no se regula con algún elemento refrigerante que yo tenga en la cama. Entonces puede servir para iniciar el sueño, para estar cómodo, pero después eso hay que retirarlo. Es que no son como el calientacama, que uno lo apaga y listo. Quedarse dormido con elementos fríos o húmedos nos puede ocasionar un enfriamiento. Por eso la idea es que nos ayuden solo en la tarea de iniciar el sueño. Bueno, atrás al horario de dormir finalmente, como más tarde para poder aguantar el calor. No, yo con el aire no. Y esto, en diferentes sitios web encontramos colchones con fibras especiales. Este, un colchón cooler, también varios modelos de estas mantas para cubrirlo y almohadas con hielo gel. Eso sí, esos hay que encargarlos a China y pueden superar los 300 mil pesos con envío. Igual preocupada que no me vaya a dar una molestia en la guatita. Y si ha comprado en estos sitios su aplicaciones, sabe que demoran al menos tres semanas en llegar. Así que mejor hágalo así. Puede enfriar la cama con un pulverizador de agua. Eso sí, no al punto de que quede muy mojada. Humedecer la ropa ayuda, pero es una medida que es un poco incómoda. Dormir mojado no es cómodo, pero humedecer el ambiente ayuda porque eso hace que baje la temperatura ambiental. Lo importante es aplicar técnicas que no perjudiquen el bienestar. Ahora quedó claro que hay formas de enfrentar el calor de noche. Ideas más elaboradas y otras ingeniosas. ¿Con cuál se quedan ustedes?